Esta es la forma en que quiero vivir Mostrarle al mundo que yo estoy aquí Que el mismo mundo tiene que cambiar Me gusta reír y también gritar Yo quiero vivir, Tronofios, yo quiero vivir Tronofios, yo quiero vivir Tronofios, yo quiero vivir This is the way I wanna live Show to the world that I am here That the same world must have been changed Yes, I like to love and tell to this world Darling, live, Tronofios That I wanna live Tronofios, yes, I wanna live Tronofios, yes, I wanna live This is the way I wanna live Show to the world that I am here That the same world must have been changed Yes, I like to love and tell to this world That I wanna live Tronofios, yes, I wanna live Tronofios, yes, I wanna live Tronofios, yes, I wanna live Tronofios, yo quiero vivir Tronofios, yo quiero vivir Tronofios, yo quiero vivir Tronofios, yo quiero vivir ¡Gracias!